La televisión siria muestra a un Bashar al-Assad desafiante. En esta reunión del partido gobernante dice que no cederá a las presiones extranjeras, un tono muy distinto al que habría utilizado por teléfono con el secretario general de la ONU. Según Ban Ki-moon, el presidente sirio le ha comunicado el fin de las operaciones contra civiles. Pero las protestas no se detienen. Esto podría ser Homs, donde miles de manifestantes piden auxilio a la ONU. El ejército ha aplastado la revuelta en Latakia y, según estas imágenes, también de Internet, los militares lo celebran. Grupos opositores denuncian la cruel represión en esta localidad costera, sobre todo el ataque a un campo de refugiados de donde han huido miles de palestinos. Hay testigos que hablan de más de 30 muertos y llegan a decir que hicieron de uniforme los cadáveres para que el régimen pueda argumentar que eran soldados asesinados por terroristas. Las versiones, como siempre, son imposibles de contrastar por el bloqueo informativo. Pero el alto comisionado de la ONU para derechos humanos constata en un informe que hay indicios de crímenes contra la humanidad.